Estamos ante uno de los momentos más polémicos del fútbol español y por supuesto del fútbol internacional. El FC Barcelona se encuentra en el ojo del huracán y lo peor es que no se encuentra por nada futbolístico sino por casos extracancha. Estamos aquí por el tema actual del Barça gay. ¿Pero qué es el Barça gay? En pocas palabras el Barcelona ha sido acusado por la Fiscalía por el caso de corrupción. Esto tras el rumor de que el club pagó o contrató a José María Enríquez Negreira. Todo para asesorar a los jugadores y el cuerpo técnico en el caso del tema de arbitraje, cómo comportarse con los árbitros, qué hacer para no recibir tarjetas y ese tipo de cosas. Y el tema como tal no tiene nada negativo hasta que nos damos cuenta que Negreira fue árbitro y en el momento que fue contratado por el Barcelona era el vicepresidente del comité técnico de árbitros del fútbol español. En dicha investigación se explica que el Barcelona pagó 1.6 millones de euros por estos asesoramientos que categorizan como asesoramientos verbales. Todo esto al sea a los jugadores entre los años 2016 y 2018. Todo esto por supuesto que levanta la sospecha de un comportamiento ilícito o por ilícito podríamos decir un comportamiento que no está permitido por la Federación Española de Fútbol. Y por supuesto que el Barcelona salió a defenderse lanzando un comunicado donde decía que estos tipos de comunicados salían cuando el Barcelona estaba en el mejor momento de su temporada. En pocas palabras diciendo que esto solo servía para afectarles en el momento anímico y sobre todo en el momento futbolístico. Por su parte el comité actual de los árbitros comunicó que estaría a disposición de colaborar con la fiscalía. Para entender este caso Negreira también comunicando que él dejó de ser parte del grupo desde el año 2018. La última vez que curiosamente trabajó con el Barcelona. Incluso la Real Federación Española también se hizo presente exigiendo una declaración de conflictos de no interés por parte del club y por parte de los involucrados. Pero el plato fuerte viene de los equipos rivales tanto de la Liga Santander como de la Liga Smart Bank. Quienes se mostraron preocupados por el caso considerándolo algo de máxima gravedad. Curiosamente un caso donde al inicio el Real Madrid no se hizo presente. Pero posterior a ello el Real Madrid sacó un comunicado donde decidió personarse. O sea presentarse al juicio como una persona o un grupo interesado. Principalmente por darse a entender como alguien afectado por dichas acciones o contrataciones. Y bueno Laporta el actual presidente del Barcelona asegura que sus aficionados deben de estar tranquilos y que esto se trata principalmente de una campaña en contra del equipo. Trabajando así para mostrar la inocencia del club. Y bueno realmente nos preguntaremos ¿Qué le puede pasar al Barcelona? Primero que nada debe echarse a andar una investigación formal en su contra. Y sobre todo los que tengan que ver con el caso como es Negreira y algunos expresidentes del club catalán. De comprobarse una culpabilidad o un caso tal como corrupción podríamos ver algo muy similar a lo que le pasó a la Juventus con el Calciopoli en 2006. Puede venir desde la pérdida de puntos o un descenso forzado para el club culé. Pero como decimos se necesita una investigación formal y aparte encontrar culpables en el asunto. Un tema que podría llevar mucho tiempo. De igual forma siempre es recomendable esperar comunicados oficiales. En este momento todo son especulaciones y nada está escrito. Pero bueno con esto he explicado mayormente todo lo que pasa con el caso actual del Barcelona. Por lo que yo me despido. Les ha hablado Rix. Nos vemos.